Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita BigBadToyStore en el link de la descripción. Soy de los que compraron el Windcharger de la línea anterior, de Combiner Wars, y también tengo el Reveal the Shield, y dije yo, bueno, ¿para qué rayos compramos otro Windcharger? Si los otros están, el Reveal the Shield está bastante bueno, pero pues resulta que este cuate, resulta que este cuate está prácticamente idéntico al G1, entonces, este, dije yo, bueno, pues lo tendré que comprar, miren, hasta los detallitos estos de las ventanas arriba del techo los tienen, ¿no? Y acá atrás, el, no recuerdo cómo se llaman estos, que son como rendijas, ¿no? Donde, para tapar el sol, y pues la verdad es que, pues está muy bien el condenado Windcharger este, me gustó mucho, y pues aunque ya tenga los otros, me quedé bastante complacido. Por ahí abajo se asoma la cabeza, igual que este cuate, y pues vamos a transformarlo. Para la transformación, si menos recuerdo, son estas últimas piezas las que acomodé, la de los brazos. Sí, yo me acuerdo que eran las de los brazos las que se acomodé ahorita. Bueno, está bien, tendré que hacerlo de otra manera. Ahí está. Tenía que levantar el techo. Bueno. Ahora sí ya, separamos estos, vamos hacia abajo. Llevamos hacia abajo. Esta pieza, pues la echamos hacia atrás. Y más o menos ahí la, la acomodamos aquí. Ahí, quedó hecho de puesto. Ahí está. Giramos. Giramos. ¿Por qué chiflo? Y ahora separamos las piernas. Y en los parabrisas los colapsamos. No puedo creer que en una figura tan pequeña se hayan tomado la molestia de hacer unos... Unas piezas que se colapsen una y otra y otra vez. Cosa que muchas figuras que hemos tenido de otras líneas más grandes han necesitado y no lo han hecho. Y aquí sí se les ocurre ponerse la leche, diría mi jefe. Bueno, ahí está. Se ve bien cotorro. La verdad, lo veo y me trae luego, luego la caricatura, la mente. Este... Este... No sé por qué se ve así. Inclusive se puede colapsar más esto hacia adentro, pero no. Se sale. No hagan esto en casa, niños. Ahí, llora. En la torre. Ya. Forcé la... Forcé la pieza. No va hasta adentro. Hasta ahí. Vamos a dejarla. Bueno. Eh... Eh... La, la, la. Vamos a verlo de cerca. Ahí está. Tampoco no se parece un montón al... A la caricatura. Hasta lo veo y me viene a la mente la voz del, del personaje. Bueno. Este... Articulaciones. Gira completamente los brazos. Viene en un ball joint. Este, puede girar en el antebrazo también. Eh... No tiene articulación en la cintura. La cabeza la puede girar completamente. Y, pues... Eh... Esto debe... Debería haber dejado la cabeza así para que no se viera en modo vehículo. Eh... Las piernas, pues, las puede doblar bastante bien. Nada más que... Aquí, como... En la manera de sostener aquí la pierna, hay que poner el dedo aquí atrás. Donde está el parabrisas. Y no es cómodo. Así que... Pues, habrá que tomarlo de otra manera. Y ya, pues... Podemos a... Doblarle su piernita, ¿no? Eh... Viene en un ball joint aquí en la... En las ingles. Así que no... No hay mucho rango de movimiento para girar. Y nada más. Son todas las articulaciones que tiene. Eh... Está muy bonito. La verdad me gustó. Eh... Y pues hace... Hace para acá con el otro... Con el otro Legends. Con el otro Minibot. Eh... A ver si... Si este... Si busco todos los Minibots que tengo. Y les tomo una foto. Y este se quiere caer. ¿Por qué? Es que anda borracho. Por eso se quiere caer. Y pues se ven chidos. Y ahora tú. Ahí está. Bueno. Eh... Pues ahí está, amigos. Eh... Yo creo que sí es recomendable que se hagan de él. Aunque tengan los otros. No importa. Además el anterior a este está bien chafón. Este está mejor. Bueno. Eh... Pues nos vemos en la próxima. Gracias a... No podía faltar la comparativa. Ahí está. Y pues es otro de los atributos de este, ¿no? ¡Ey! Que se parece... Se parece mucho al... Al G1. Ahí podemos ver el detalle aquí en el pecho. Este... Aunque no es tan parecido. Pero pues ahí trae su sticker inclusive de Autobot. Y las... Los pies. Que por alguna razón no... Se va a caer, eh. Ah, no. No se cayó. Sí, se cayó. Este... Eh... Las... Estas cosas que no sé cómo se llaman. Que les digo, este... Pues quedan ahí en los pies. O sea, tienen sus detallitos, ¿no? De que... De que se parecen. Digo, por atrás no tanto. Es la noche de la caedera. Ya quídate tú. Bueno. Ahora sí. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Este fue... Este fue Wind Charger. De Lenya Powers of the Prime. Clase de Legend. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. ¡Gracias por ver!